Si ya tienes tu PC Gamer y no sabes qué accesorios comprar, bueno, continúa viendo este video. En el primer puesto tenemos algo muy importante y son los audífonos. En este caso tengo estos, que son de la marca Sennheiser. Y la primera pregunta que te puedes hacer es ¿Por qué no tengo unos audífonos Gamer, por así decirlo? La primera respuesta es que en sí, los audífonos Gamer lo que te venden es, por así decirlo, el diseño, el micrófono integrado y en algunos casos la calidad del audio, pero no siempre es así. Yo tenía unos audífonos Corsair, creo que eran los S50 y realmente estos superan por mucho la calidad del audio e incluso están mucho más económicos. Y además, si lo que quieres es un poco más de inversión, puedes optar por unos audífonos, un poco más, por así decirlo, de ocio. En este caso son unos Skullcandy, pero estos tienen bajos integrados. Entonces, hay muchas marcas de audífonos, por ejemplo, Sony, que tiene audífonos que resaltan los bajos entonces en juegos como Shooters. Las explosiones, incluso las balas normales, se disfrutan mucho con este tipo de audífonos. A comparación de una bocina y aparte, si juegas mucho con tus amigos, pues sí vas a necesitar los audífonos. En el segundo lugar, tenemos un micrófono, ya que si compramos este tipo de audífonos, no tendremos la capacidad de que nos escuche alguien. Entonces, si jugamos con nuestros amigos en Steam y hacemos llamada por Discord o incluso otras plataformas, pues no tendremos un micrófono con el cual podamos hablar. Entonces, en el segundo lugar está un micrófono. Después de la pandemia y antes, se empezó, por así decirlo, a elevar los costos de las webcams y de los micrófonos, pero ahora ya, de hecho, incluso están un valor menor de lo que estaban. En este caso, yo recomiendo a uno que esté alrededor de los 30 dólares hasta los 50, ya que si no lo vas a hacer de manera profesional, pues no tienes que gastar tanto. Aquí también recomiendo el uso de un brazo, en este caso es un brazo muy económico, me costó alrededor de unos 10 dólares, que es demasiado económico. Aquí tiene también un filtro pop y el micrófono en sí es un Blue Snowball, que es de los mejores y más económicos. Entonces, si sumamos el costo de los audífonos con el micrófono, nos saldría un costo aproximado de unos 100 dólares. Y realmente esa calidad supera al de cualquier audífonos gamer, por así decirlo. En tercer lugar, tenemos un control de Xbox o cualquiera que te guste. En este caso es de Xbox, porque es 100% compatible con cualquier computadora con Microsoft, bueno, con Office. Ya que simplemente lo conectas por acá, con cable y automáticamente lo detecta, no tienes que instalar nada, no tienes que hacer nada, simplemente conectas y ya está listo para jugar. También un plus de este tipo de controles es que le puedes poner un adaptador y puedes jugar también en celular. También lo que recomiendo es que siempre se juegue con el cable, ya que en sí, así tienes menos latencia y en algunos juegos sí te puede afectar que tengas un poquito de latencia. Además, en este caso, por ejemplo, con el control de PlayStation 5, tiene gatillos que son adaptativos, por así decirlo, pero realmente no sirven en los juegos, bueno, en los juegos de Windows. Ya que tienes que descargar un programa, tienes que hacer más cosas, configurar cada juego. Pero en este caso es 100% compatible y también puedes intercambiar en tu teclado, mouse y tu control. Este es el tercer lugar. En el cuarto lugar tenemos este, que es un hub USB, en este caso simplemente da cuatro entradas. Estas cuatro entradas son de USB 2.0, de hecho por aquí lo dice. Entonces, esto lo que nos permite es tener más entradas de nuestra computadora, si es que lo tenemos limitado. Por ejemplo, aquí tengo el teclado, el mouse y a la vez el cable del control de Xbox. También me sobra uno, por ejemplo, el de los audífonos o incluso el de los micrófonos, si es que los audífonos funcionan con USB. También, si tenemos la capacidad, podemos comprar uno de USB 3.0 y podemos conectar diferentes memorias USB, discos duros. También, por así decirlo, un poco más de entradas salidas que tengan mayor calidad, por ejemplo, webcams. Y también nos ayudará bastante, pero puede costar arriba de los 15 dólares. En este caso, costó 5 y es demasiado económico y realmente lo que nos ofrece es una ampliación de todos nuestros puertos USB. Y, por así decirlo, un poco más de organización. También muchos tienen el cable largo, por ejemplo, este lo tiene acá. Y se puede alargar un poquito y así lo podemos acomodar de mejor manera en nuestro escritorio. También, si somos un poco creativos, le podemos poner cinta doble cara y prácticamente quedaría estático. Y ya sería un poco más cómodo de conectar cada puerto USB en su lugar. Y, en último lugar, está este. Aunque está algo sucio, es un mousepad y este en concreto, de hecho tiene luces, aquí las tiene, pero no está activado. Este me costó alrededor de unos 10 dólares, que es bastante económico. Y, de hecho, si no lo llegas a comprar, sí te puedes arrepentir, ya que cuando estés moviendo el mouse, si es que tienes un escritorio de madera, pues se va a estar desgastando incluso. Puede que les hagan unas pequeñas protuberancias a la madera. Y cada vez que quieras deslizar el mouse, pues simplemente te va a costar demasiado. Por ejemplo, acá tengo el espacio donde está el mouse, este es mi mouse, y acá ven que está bastante desgastado por las marcas, pero eso es porque lo he estado usando bastante. Y aunque esté un poco desgastado, pues simplemente sigue manteniendo su función, ya que, como había comentado antes, acá abajo no lo llegué a comprar antes, y fue desgastando de poco a poco la madera. Y, de hecho, si seguía usándolo así, pues iba a acabar toda la madera. Entonces, es muy importante que tengamos un mousepad, y además, pues nos va a ayudar bastante a mejorar nuestros videojuegos, por ejemplo, los shooters, ya que esto no nos limita de ninguna manera, no nos opone a resistencia, y nos puede ayudar bastante a disparar, o incluso mejorar la experiencia. Además, como es acolchado, al mantener el ratón mucho tiempo, pues, no te va a lastimar la muñeca. Y, como un plus, tenemos simplemente una botella de agua, puede ser cualquiera, pero, en este caso, siempre tiene que tener una tapa, ya que, por ejemplo, si la tenemos cerca del ratón, y la llegamos a empujar, se va a caer. Y si tenemos nuestro gabinete abajo, pues, se puede echar a perder, pero, como tiene rosca o tapa, por más que se caiga, pues, nunca va a soltar agua. Y así, no va a causar ningún accidente, más que, tal vez, el de tocar teclas, pero, no va a pasar nada. Y, además, si juegas mucho con tus amigos, simplemente vas a notar que, con el pasar de los minutos, por ejemplo, media hora, tu boca se empezará a secar. Entonces, es muy importante que, siempre nos mantengamos hidratados. Y eso serían todos los accesorios gamer que recomiendo. Esto sería todo por este video, y nos vemos en el próximo.